¡Grábelos, grábelos! ¡Grábelos, grábelos! ¡No, tú fuiste, culero! ¡Tú fuiste, eh! ¡Te grabé! ¡Te grabé! ¡Él fue! ¡Ahora la mercancía! ¡Grábelos, grábelos! Ustedes no están a ponerlo como... ¡Sí! ¡Grábelos, válas! ¡Agárralo! ¡Grábelos, válas! ¡Sóbranela, áganela! ¡Grábelos, válas! ¡Grábelos, válas! ¡Fueron los de vía pública! ¡Los de vía pública los mandaron! ¡¿Quién los mandó?! ¡¿Quién los mandó?! ¡Fueron los de vía pública los que los mandaron! ¡Yo los tengo grabados! ¡Vete para allá! ¡Ahora la mercancía!